Ya no sé qué hacer contigo, siempre vienes a lo mismo Y luego te disgustas cuando te preguntan ¿En qué tú andas muchacha? A mí tú no me engañas, titi Yo tengo lo que quieres, por eso es que tú vienes Y nos comemos, nos apretamos a las cuatro manos Tú eres una paciente Mi paciente Tú eres una paciente Mi paciente Dice, ya tengo preparado el sofá, hoy pa' tu casa no te vas Terapia contigo, terapia contigo Con un par de técnicas nuevas, quieras o no quieras Hoy vas a comerte lo que sea, deja que te coja lo que anda Arroz con viandas, chicharrones con puré de malanga Tú te empangas, a ti te encanta la pachanga Ven pa' que a dos veces esta carne anda Lo que tú tienes no se quita con pastillas ¿Qué va? A ti hay que brindar con su tato de tiras Qué mal tú estás Tú eres una paciente Y andas, guillan, guillan, guillan Mi paciente Tú eres una paciente Mi paciente Y es que tú eres mi paciente Mi paciente Tú eres mi paciente Mi paciente Yo lo que quiero es un electroshock Contigo Yo lo que quiero es un electroshock Contigo Yo lo que quiero es un electroshock Contigo Yo lo que quiero, papi Yo lo que quiero, papi Tú eres una paciente Mi paciente Tú eres una paciente Mi paciente ¿Y es que? Tú eres mi paciente Mi paciente Tú eres mi paciente Mi paciente Tu era una paciente Mi paciente Tu era una paciente Mi paciente Tu era una paciente